Que el río no nos dividiera, sino que el río nos uniera. Es un espacio de verdad que permite el desarrollo de todo el gremio pescador. En la mesa de pesca hacemos parte de nueve organizaciones del río Sobamoso, parte baja. La participación de ellos ha sido muy activa. Ahora con este proyecto que se está desarrollando aquí en la pesquera, hemos podido lograr que todos esos socios le hayamos hecho cambiar esa percepción. Este proyecto después de muchas asambleas, de muchas reuniones, de muchos debates, logramos ponernos de acuerdo, duramos casi más de dos años para ponernos de acuerdo. No fue fácil porque cada quien quería como algo individual, la individualidad. Gracias a los asesores y personas de Isagen que nos dieron las pautas y el acompañamiento y la asesoría de todo para que el río no nos dividiera, sino que el río nos uniera y eso dentro de las cosas buenas y que podemos resaltar es que el proyecto de Iro Sobamoso trajo esa connotación a la cuenca que nos unió a todos en una sola perspectiva de trabajar en un proyecto macro como es la pesquera Sobamoso. La mesa de pesca es el ente superior, con la participación tanto activa como democrática de cada organización. Ahí no es que porque yo sea el presidente es lo que yo diga, no. Es una forma democrática, llevamos las ideas que vengan desde nuestras bases y las compartimos, las analizamos y escogemos entre todos la mejor propuesta. Empezamos en un momento de construcción, de entender cómo era el diálogo, de entender cómo era el proceso de acercamiento y en este momento estamos en un grado de madurez que nos ha permitido tener acercamiento ya no solamente con la empresa que más nos ha contribuido y colaborado que es Isagen, sino con otros actores también del territorio. Entonces es un lugar o es un espacio de verdad que permite el desarrollo de todo el gremio pescador. Esa fuerza que tenemos como mesa de pesca y como corporación, prepárense y capacítense para ser parte de un problema, parte de una solución. Y entramos, dejamos de lado el choque y las acciones de hecho, pero entramos a hacer en el marco propositivo del diálogo y hacer la concertación y hemos podido avanzar en muchos aspectos. En este momento el proyecto está en segunda fase, tuvimos una primera fase que es el canal y las pozas, estamos desarrollando cría de cachama y también de especies nativas. Esto gracias también a las numerosas capacitaciones que han recibido las asociaciones de pescadores, que nos han facilitado entidades como Isagen y otras aliadas estratégicamente a la misma como Fundapaín, muchas otras que se han logrado a través también del SENA, entre otras entidades que se han interesado en que las personas de la comunidad se capaciten y en este momento están logrando aplicar esos conocimientos aquí dentro de la pesquera Sogamoso. ¡Gracias!